La Pumpeu Fabra A mí me abrió un horizonte de opciones, de posibilidades y de cosas que yo desconocía porque solamente empezaba y había visto las poquitas cosas que yo hacía. Hay que decir que poco tiempo después me convertí en editora, pasé a dirigir el departamento de ficción internacional de Editorial Planeta y ahora soy editora ejecutiva de ficción en Espasa. Desde este lado la verdad es que la formación que el máster da a los alumnos para nosotros es muy muy útil y yo he contratado incluso a más de una persona proveniente de este curso. Y la verdad es que animo a todo aquel que quiera formar parte del sector editorial profesionalmente a hacer este curso. Gracias al máster de edición pude poner en práctica una idea que tenía ya pensada desde hacía un tiempo que era la puesta en marcha de una editorial dedicada a la divulgación de la ética en España y Latinoamérica. Gracias a los aprendizajes, a las discusiones y a la ayuda recibida en el máster este proyecto es desde hace cuatro años una realidad editorial Proteus. El máster en edición proporciona las coordenadas indispensables para comprender el funcionamiento del sector editorial y sirve como un punto de partida excelente para luego complementar con la experiencia profesional en cualquiera de los puntos de la cadena de valor del libro. Más allá de la formación teórica que tiene el máster como base imprescindible para conocer todos los entresijos de la edición desde que llega un manuscrito a la editorial hasta que finalmente sale un libro, el proceso de edición, el proceso de edición, digamos que la formación del editor está vista como un empresario, como un negocio, como una persona que tiene que tener en cuenta aspectos muy prácticos del ejercicio de su profesión. La ventaja que tiene este curso es que incide muchísimo en aquellos aspectos prácticos que van a ayudar a que una persona pueda ejercer el día de mañana su profesión de una manera consciente, de una manera práctica y de una manera muy, muy, muy objetiva. Hay una parte muy importante en las clases de un máster de edición que es el trabajo a veces opaco, poco conocido en los textos. Los textos son la materia prima de los libros y yo creo que es muy importante que los alumnos practiquen, reconozcan la importancia de esas fases en la preparación del texto, bien sea de un original en castellano o en catalán, bien sea una traducción, porque es lo que acaba marcando la calidad del producto del libro que un editor quiere poner ante su público, ante sus lectores. En este máster de edición, una de las cuestiones fundamentales tiene que ser necesariamente la eclosión del libro digital. Estamos en un momento importantísimo en el cual el libro digital ya no ha venido para suplantar el papel ni para hacer sustituciones apocalípticas, sino para desarrollarse por fin de forma autónoma en un mercado en el cual va a haber ofertas independientes, va a haber un gran dinamismo, va a haber libros sin DRM y sin protección. Es decir, estamos ante un mercado nuevo, en claro crecimiento y que va a aportar un gran dinamismo en todo el sector editorial. Si imaginamos un sello como la casa, la casa de los autores, veremos que la casa tiene un dueño y el dueño es el lector, el público. Pero hay funciones importantes a desarrollar en una casa, por ejemplo la función de portero, la función de ama de llaves y finalmente la función de comadrona. Bien, esos son los deberes de un editor y eso es lo que intentamos transmitir para que aprendan a cuidar de la mejor manera posible de sus autores sin descuidar nunca la parte empresarial de un sello editorial. La profesión de agente es una profesión relativamente moderna y por consiguiente bastante poco conocida o mal comprendida muy a menudo. Y de lo que se trata en las clases de máster es de trasladar a los alumnos cuál es la realidad y el día a día de una agencia. Al acabar el curso han pasado por estas aulas personalidades del mundo del libro internacional como Andrew Wiley, Carlo Feltrinelli, Antoine Galimar, José Manuel Larabosk, Volker Neumann. Es gente que está en la primera línea de las batallas del libro, de las batallas de la edición, de las batallas de la literatura. Y gracias a ellos y a tenerlos aquí, el alumno ha podido hacerse una idea muy aproximada, muy realista y también muy puntera de todo lo que se cuece en este ámbito en el cual el máster de la Pompeu Favra trabaja. Este máster nació hace ya 17 años con una vocación internacional muy clara. El mundo editorial, el mundo de los libros, el mundo de la cultura, el mundo de la edición es global y con otra convicción que hemos mantenido hasta ahora y pensamos mantener en el futuro, que es la de que solamente pueden enseñar los que realmente están en el terreno profesional. No queremos teóricos, queremos editores, editores importantes. Hemos tenido la gran suerte de contar desde el primer momento con su complicidad, muy generosa. Tenemos la suerte de haber tenido estudiantes prácticamente de todos los países europeos, de Estados Unidos, de los países de Latinoamérica. Y el compromiso año tras año de grandes editores que salen de sus despachos directamente a las aulas para transmitir de forma personal toda su experiencia, que es lo que realmente valoramos. knappe unabe de los países europeos. Gracias por ver el video.